La Banda Simón La Banda Simón como tal surge en el 2009, es un proyecto que ya tiene mucho tiempo trabajando, ya casi son 10 años, sin embargo se consolida ya de manera de que puedan ellos hacer un concierto en el año de 2014, que es la primera gira que realizan ellos. Dimos un ciclo de conciertos en el Puerto de Veracruz en el 2014, después en el 2015 ampliamos ya nuestros horizontes y visitamos países de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica. En el 2016 tenemos la oportunidad de estar tocando en Nueva York y en Canadá, en la Universidad de Toronto. Para el 2017, tanto en el mes de julio como en el mes de diciembre, tenemos ya un encuentro en Colombia. Esto, bueno, lo que nos ha dejado es ya tener hermanamientos con otras instituciones propias de música, redes de escuela en Colombia, escuelas de música en Costa Rica. El siguiente año, bueno, se tiene planeado asistir a un encuentro de bandas sinfónicas en República Checa. Entonces, bueno, hemos estado trabajando pues arduamente, es un equipo de profesores que pues están a cargo de la banda sinfónica. Estaban desde un colegio común y corriente, un colegio que son alumnos de primaria, de secundaria, de una preparatoria, que simplemente pues toman clases de música dentro del instituto. ¿Qué bondades tiene esta parte? Bueno, la verdad es que no hemos podido tener hasta el momento el nivel que tienen algunas agrupaciones de píndole académico ya, o sea, de conservatorios, de escuelas de bellas artes. Es decir, que no solamente se ha quedado en esta parte de tener un nivel pues escolar propio de un taller en una escuela como tal, sino ya estamos buscando esta parte de tocar de una manera ya más profesional. Son chicos que actualmente, pues hay algunos de ellos que ya tocaron, como lo comenté, en más de cinco países. Son chicos que han tocado en foros internacionales, en salas de conciertos. Hace un par de semanas estuvimos acompañando a una cantante internacional, Filipa Giordano. Entonces, verdaderamente este tipo de experiencias a veces, cuando uno está en ese proceso académico, no las tiene. Usualmente esto ya viene hasta después, hasta que ya están trabajando. Las clases que, bueno, nosotros hemos desarrollado este programa en el cual ellos, pues, el máximo de horas que tocan a la semana con nosotros son cinco o seis horas. Es decir, yo no los tengo cautivos. Sin embargo, los comentarios externos para con la banda han sido muy buenos. Justamente en ese sentido, que no somos una escuela formal de música. Sin embargo, esta parte de insertarlos a tocar desde el principio ha generado esto. Que ellos, pues, ya puedan, a nivel de ejecución, estar a la par de un alumno de su edad que está en un conservatorio. Justamente, a veces es más fácil conseguir un foro en otro país que en el mismo propio, en el de nosotros. Entonces, justamente también es nuestra intención el encontrar foros aquí dentro del país que permitan ellos, obviamente, exponer lo que tienen. Y también nosotros, pues, el brindarles un poco de lo que tenemos a cualquier sector de la sociedad dentro y fuera del país. ¡Gracias!